En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En la capital michoacana fue asesinado el agente del Ministerio Público Federal, Tirso Trujillo Hernández. Fue alrededor de las 12.30 horas de este miércoles cuando se encontró el cadáver al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ejida Lócolusen, entre las calles Fray Marcos Ramírez del Prado y Fray Julián Huitzil y Huitl. El cuerpo del agente adscrito al juzgado cuarto en el Poder Judicial de la Federación presentaba diversas lesiones provocadas con arma blanca. Las autoridades correspondientes de investigar el caso no descartan ninguna línea de investigación. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.